Imagina que finalmente has descubierto el secreto para lidiar con esa persona que parece tener el poder de desestabilizarte emocionalmente. Esa persona que manipula, distorsiona la verdad y necesita tener siempre el control. Estamos hablando de un narcisista. Hoy te voy a enseñar 7 maneras inteligentes de manejar estas situaciones para que sus tácticas ya no te afecten. Lo que aprenderás aquí podría ser la clave para tu paz y libertad emocional. Primero, aclaremos. ¿Qué es exactamente un narcisista? No se trata solo de alguien que se cree el centro del universo o que ama verse en el espejo. Va mucho más allá. Un narcisista tiene una necesidad exagerada de admiración y una falta total de empatía. Si alguna vez has sentido que una persona siempre antepone sus necesidades y manipula la realidad para quedar bien, es posible que estés lidiando con un narcisista. Número 1. Reconoce el comportamiento. El primer paso para lidiar con un narcisista es reconocer su comportamiento, ya que este tipo de personas pueden ser difíciles de identificar al principio. A menudo, un narcisista entra en tu vida con encanto y carisma. Te hacen sentir especial y pareciera que te entienden mejor que nadie. Sin embargo, con el tiempo, notarás que siempre están buscando atención y admiración, y si no la obtienen, sus actitudes cambian drásticamente. Reconocer esto es clave, porque muchas veces caemos en sus trampas emocionales sin siquiera darnos cuenta de lo que está ocurriendo. A medida que profundizas en la relación con un narcisista, te darás cuenta de cómo manipulan las situaciones para quedar bien o para obtener lo que quieren. Este tipo de comportamiento puede ser muy sutil al principio, como pequeñas mentiras o distorsiones de la realidad. Sin embargo, con el tiempo, te irás dando cuenta de que constantemente retuercen los hechos para presentarse como la víctima o para hacer que los demás parezcan los culpables. Saber reconocer estas tácticas manipuladoras es esencial, ya que de lo contrario podrías sentirte atrapado en un ciclo de dudas e inseguridades que ellos alimentan. Además, los narcisistas carecen de empatía real. Aunque pueden mostrar un interés superficial en tus problemas o en lo que te ocurre, en el fondo solo se preocupan por cómo las cosas les afectan a ellos. Pueden parecer que te apoyan en momentos difíciles, pero si prestas atención, verás que rápidamente desvían la conversación hacia sí mismos o te culpan de tus problemas. Por eso, reconocer que estás tratando con una persona que no tiene la capacidad de empatizar genuinamente es el primer paso para protegerte emocionalmente. Una vez que eres consciente de que estás frente a un narcisista, puedes empezar a tomar decisiones más conscientes y evitar caer en su juego. Número 2. Mantén la calma. El narcisista busca provocarte constantemente, y una de sus tácticas más comunes es hacerte perder la calma. Para ellos, verte reaccionar emocionalmente es un triunfo porque significa que tienen el control sobre ti. Cuando te enfadas o respondes impulsivamente a sus provocaciones, les das exactamente lo que necesitan para seguir manipulando la situación. Es un ciclo vicioso. Ellos provocan, tú reaccionas, y ellos se alimentan de esa energía. Mantener la calma, por lo tanto, es una de las herramientas más poderosas que puedes usar contra un narcisista. Mantener la calma no significa que estés cediendo o permitiendo que te falten al respeto. Es una estrategia activa de protección. Cuando logras no responder de manera emocional, confundes al narcisista. Ellos esperan que entres en su juego, que te sientas herido o molesto, porque eso les permite seguir manipulando la situación. Sin embargo, si eres capaz de mantener la compostura, puedes empezar a romper el ciclo de manipulación. Esto no es fácil porque requiere un nivel alto de autocontrol y paciencia, pero con práctica puedes lograrlo. En lugar de reaccionar impulsivamente, haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate si realmente vale la pena entrar en el juego del narcisista. Cuanto más practiques esta pausa mental, más fácil será no caer en sus provocaciones. Además, cuando el narcisista ve que no puede desestabilizarte, pierde una de sus armas más poderosas. Mantener la calma te permite pensar con claridad, tomar decisiones racionales y no dejarte llevar por el torbellino emocional que el narcisista busca crear. Esta capacidad para controlar tus emociones es crucial para mantener tu bienestar y evitar que el narcisista te afecte. Una de las características más desafiantes de tratar con un narcisista es su incapacidad para respetar límites. Estas personas tienden a ignorar por completo las barreras que otras personas ponen, ya que están acostumbradas a obtener lo que quieren a costa de los demás. Establecer límites claros y firmes es crucial para protegerte. Si no lo haces, es muy probable que el narcisista te desborde emocional y físicamente. Ellos intentarán constantemente cruzar esos límites para probarte y ver hasta dónde pueden llegar. Para establecer límites efectivos, debes ser claro y directo. No sirve de nada ser ambiguo o esperar que el narcisista entienda lo que quieres sin que lo comuniques de forma contundente. Por ejemplo, si no estás dispuesto a responder llamadas o mensajes a ciertas horas, debes dejarlo en claro. Los narcisistas probarán tus límites de manera insistente, pero mientras más coherente seas, menos probabilidades tendrán de romper esas barreras. Debes estar preparado para reafirmar esos límites una y otra vez, ya que ellos no aceptan un no fácilmente. Además, es fundamental que mantengas esos límites sin ceder ante la presión. El narcisista va a intentar manipularte para que hagas excepciones. Puede intentar hacerte sentir culpable por imponer barreras. Sin embargo, ceder una vez puede ser suficiente para que vean una oportunidad de seguir abusando de ti. Cuanto más te mantengas firme, más difícil será para ellos controlar la situación. Establecer límites no es solo una cuestión de respeto hacia ti mismo, sino también una herramienta para evitar caer en su juego manipulador. Número 4. Evita la confrontación directa. Discutir con un narcisista rara vez es una buena idea. A los narcisistas les encanta el conflicto, ya que les proporciona una plataforma para manipular, distorsionar la realidad y hacerse las víctimas. Cada vez que intentas confrontarlos directamente, estás dándoles más material para que sigan controlando la situación a su favor. Incluso cuando crees que tienes toda la razón, el narcisista puede darle la vuelta a la conversación de tal manera que acabas siendo tú el que parece culpable o descontrolado. Por eso, evitar la confrontación directa es una estrategia inteligente. En lugar de enfrentarte a ellos, elige tus batallas. Hay momentos en los que no vale la pena discutir, porque sabes que no llevará a nada productivo. No se trata de ser pasivo o de dejar que te pisoteen, sino de proteger tu energía y tu bienestar emocional. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente necesito entrar en esta discusión? Muchas veces, la mejor respuesta es simplemente retirarte o redirigir la conversación. Esto desconcierta al narcisista, ya que están acostumbrados a ganar en los enfrentamientos directos. Sin embargo, evitar la confrontación no significa que estés cediendo. Al contrario, significa que tienes el control sobre la situación. Cuando decides no entrar en su juego, te estás protegiendo de caer en un ciclo interminable de manipulaciones y discusiones inútiles. Al evitar la confrontación directa, estás ganando el control de tus emociones y de la interacción. No necesitas demostrarles nada, ni justificarte ante ellos. La inteligencia aquí reside en mantener tu estabilidad emocional, incluso cuando ellos intentan desestabilizarte. Número 5. No le des el suministro narcisista. Una de las claves para desarmar a un narcisista es dejar de darle el suministro que necesita. Los narcisistas se alimentan de la atención y la validación que obtienen de los demás. Les encanta ser el centro de atención y necesitan constantemente ser admirados o, en su defecto, provocar una reacción emocional en las personas. Si dejas de darle esa atención, empiezas a quitarle su principal fuente de poder sobre ti. Cuanto menos reacciones a sus intentos de manipularte, menos control tendrán. Dejar de proporcionar este suministro no significa que debas ignorarlos completamente, sino que no debes caer en sus trampas emocionales. Cuando te provocan, esperan que reacciones con enojo, frustración o incluso que intentes justificarlos. No les des esa satisfacción. Si puedes mantenerte neutral y evitar cualquier respuesta emocional, verás que el narcisista se siente desconcertado. Sin tu atención, su influencia sobre ti se debilita considerablemente. Recuerda que tú tienes el control de tu atención y energía. Al dejar de validar su ego o caer en sus provocaciones, estás rompiendo el ciclo de manipulación. Es probable que, al principio, intenten más agresivamente llamar tu atención, pero si te mantienes firme, eventualmente buscarán otra fuente de suministro. Proteger tu energía y no dejar que te usen para alimentar su ego es una de las formas más efectivas de lidiar con ellos. Número 6. Sé asertivo, no agresivo. Una de las grandes diferencias entre enfrentarte a un narcisista con éxito o caer en sus trampas es la asertividad. Ser asertivo significa comunicar tus necesidades y expectativas de manera clara, sin ser agresivo ni sumiso. Los narcisistas suelen provocar para que reacciones de manera explosiva, porque saben que eso les da ventaja. Sin embargo, si logras expresar lo que piensas de manera calmada y firme, sin entrar en el terreno de la agresividad, ellos pierden la capacidad de manipular la situación a su favor. Cuando eres asertivo, estás estableciendo límites claros y dejando en claro lo que es inaceptable para ti. No se trata de atacar o defenderte, sino de comunicar lo que necesitas de manera respetuosa pero firme. Esto desactiva muchas de las tácticas manipuladoras del narcisista, ya que es difícil que puedan distorsionar lo que estás diciendo cuando te enfocas en ti mismo. Mantener la calma es clave. No caigas en provocaciones ni permitas que te arrastren a discusiones sin fin. El objetivo del narcisista es desestabilizarte, y si mantienes una postura asertiva pero calmada, le será más difícil manipular la situación. La asertividad también es una herramienta poderosa para mantener tu dignidad y respeto propio, ya que no estás cediendo ni permitiendo abusos, pero tampoco te rebajas a su nivel. Es una postura de equilibrio y autocontrol que te permite mantenerte firme en lo que realmente importa. Número 7. Mantén una distancia emocional. Una de las estrategias más efectivas para lidiar con un narcisista es mantener una distancia emocional segura. No siempre puedes cortar completamente el contacto, especialmente si el narcisista es un familiar o alguien con quien debes convivir, pero puedes crear una barrera emocional que te proteja de sus manipulaciones. Mantener una distancia emocional significa no involucrarte profundamente en sus juegos ni permitir que sus palabras o acciones te afecten personalmente. Es fundamental que separes tus emociones de las manipulaciones del narcisista. Ellos son expertos en hacer que te sientas responsable por sus problemas o en hacerte sentir culpable por no complacer sus demandas. Mantener una distancia emocional implica reconocer que sus problemas y comportamientos no son tu responsabilidad. Si logras no absorber sus manipulaciones, estarás en una posición mucho más fuerte para manejar sus ataques sin que te afecten. Finalmente, la distancia emocional te permite ver la situación con claridad. Al no dejarte arrastrar por las emociones, puedes evaluar sus acciones de manera más objetiva y tomar decisiones más racionales. Esto no significa que seas frío o distante, sino que estás protegiendo tu bienestar. Cuando mantienes esta distancia, el narcisista pierde el acceso a tu vulnerabilidad emocional y eso es clave para que dejen de manipularte. Ahora me gustaría conocer tu opinión y experiencia en los comentarios y si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. ¡Gracias!